Muchas gracias. Yo te juro que no volveré, aunque me hagas pedazos la vida. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo digo llorando de rabia. No volveré, no pararé hasta ver que mi llanto ha formado. Un arroyo de olvido alegado, donde yo tu recuerdo ahondaré. Fuimos mujeres que el viento aparentó, fuimos piedras que siempre chocamos. Gotas de agua que el sol de seco, borracheras que no terminaron. En el tren de ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me miras. No volveré, te lo juro por Dios que me miras, te lo juro por Dios que me miras, te lo juro por Dios que me miras. No volveré, te lo juro por Dios que me miras. Gracias.